G.A.Y.M.E. La Soberana Johnny Tom Soberana Music No mires pa' acá Que siempre donde le piso rompo La Soberana del juego Andamos rondando el perro un pancón Hoy salimos pa' la calle full El miedo pa' nosotros no existe Me la engancho en la cintura Por si alguna de estas locas insiste Hoy salimos pa' la calle full El miedo pa' nosotros no existe Me la engancho en la cintura Por si alguna de estas locas insiste Llegó La Soberana del juego Pa' mandar fuego Porque le muerde como sueno Tranquila que solamente arranco Una vez me despegué a toda esta charra La movie le tranco Todos niveles cada vez más superior Tanto así que el prospecto me dijo Que me pusiera pa'l amor Porque no hay liga Todos los estilos le partí Y ahora en furia cinco otros Pa' la lista infeliz No soy la diosa pero soy la jefa del juego Todo lo que canto pego y juego La única mujer en la cancha La jugadora estrella mala mía Pero aquí no hay revancha Que cuando las tengo de frente me respetan No se atreven a tirarme Se maquietan así que tranquila por la orilla Que llegó La Soberana plebeya Póngase en de rodillas No mires pa' acá Que siempre donde le piso rompo La soberana del juego Andamos rondando Y pues rompan con Hoy salimos pa' la calle El miedo pa' nosotros no existe Me la engancho en la cintura Por si alguna de estas locas insiste Hoy salimos pa' la calle El miedo pa' nosotros no existe Me la engancho en la cintura Por si alguna de estas locas insiste El Pac-Man Ráfagasos suenan como en el Happy New Year El huele bicho tranqui que ando con la Britney Spears Dicen los G.A.Y.M. y no tenemos F.I.E.L. Sin LeBron que sería de los Cavalier El escapoto y en los kilos ustedes los saco Real hasta la muerte como Anuel nunca sapo Sigo joseando fuerte y ando con un mulato Que te deja los coquetes del tamaño de un plato Animarnos turnos como Aljona Pasando el perigo por el canal de las monas Celebramos cuando se corona Con un par de putas en un yate y todas sus culonas Yo escucho voces que me dicen Que me cuide de todos los malos No sé que algunos me maldicen Pero como quieran les darnos Hoy salimos pa' la calle full El miedo pa' nosotros no existe Me la engancho en la cintura Por si alguna de estas locas insiste Hoy salimos pa' la calle full El miedo pa' nosotros no existe Me la engancho en la cintura Por si alguna de estas locas insiste Mientras ustedes me sigan por un peso Yo ando con Alex el teso Underdog Studio Dímelo Mandy Dímelo Yoediel M.T. El Prospecto Dímelo Durango Pa' coloqueando M.T. The